Bueno, ahora estamos con Yomar de Magic Alamo. Yomar, un año sin estar en el ring, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo puedes definir tu performance esta noche? Pues mira, sinceramente yo creo que ha sido el mejor performance que he tenido. Me sentí súper bien de aire. Creo que estamos a un nivel ya de... Creo que el mejor 140 de Puerto Rico está aquí en Artstar y ya hoy quedó demostrado. Aguantamos golpes, peleamos con un tipo súper fuerte y un Beltrán, que esa gente son duro y de calidad y salimos airosos con el título en la mano. No solamente cinturón nuevo, pero también esquina nueva. ¿Cómo te sentiste con el trabajo de tu esquina con Abner Cotto? Pues mira, ya lo vieron, lo notaron, que hizo un trabajo fenomenal. Creo que hacemos un gran equipo. Abner me conoce a mí desde Pampers, se puede decir. Entrenamos juntos toda una vida y estamos bien contentos con el desempeño que hicimos hoy. Anteriormente habíamos hablado de esto. Este performance iba a definir mucho sobre tus intenciones para ir en busca de un título mundial. ¿Cuán cerca está esa oportunidad de un título mundial? Pues mira, yo creo que ella está ahí a la vuelta de la esquina. Espero que me den la oportunidad, que me tengan en consideración. Sigo demostrándolo. Cada pelea que Artstar me pone, sigo demostrando que estoy en la liga y hoy se vio el toque final. Muchas felicidades, campeón. Sé que Puerto Rico está de fiesta. Nosotros seguimos de fiesta aquí en Boxeo Telemundo. Gracias a todos los fanáticos que se dieron cita. Yo de regreso con ustedes. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!